Miren, las relaciones traen muchos problemas, sobre todo el Facebook, el celular. ¿Ustedes han visto, por ejemplo, que cuando uno está ennoviado, a uno no le puede sonar el celular después de las 10 de la noche porque toda llamada es sospechosa? Miren, con A, mira, los psicosean a uno tanto que cuando uno va a contestar, lo primero que uno piensa es como, ¿será que yo sí tengo un amante?